Con tres minutos prácticamente sin anotar. Doolittle a Mojica. Mojica encontró el espacio. Estaba pisando la línea, pero anotación. Y después de este 9 a 0 tenía... Monten, el balón oficial del Baloncesto Superior Nacional. Disponible en Deportes Salvador Colón. Y su nueva tienda en Puerto Nuevo y salvadorkolón.com. Excelente el pase. Mejor el pase de Doolittle. Espacio, Gaines se está saliendo. Porque le ha metido tres triples. Saque el balón, Mojica. Muy cerca de robarse ese balón. Doolittle se metió a la pintura. Todo el camino para Doolittle. Anotación, dos más. Pero siempre ha sido una de sus grandes habilidades. Desde la pintura, Doolittle, dos más. Para los vaqueros. Saben lo que están haciendo. Necesitaban a ver si va. ¡Oh, Romero! ¡Oh, Romero! Happy birthday, Jaden y Aiden. Que sabemos que no se pierden los huevos de los cangrejeros de Santurce. Lindo el movimiento de Doolittle. Sumó dos de los cangrejeros. Los vaqueros buscan sumar y tomar la delantera. Le dieron el espacio a Doolittle. ¡Triple, triple, triple! Buscando las brechas, obligando a la defensa a moverse. En este caso, sumamente relajada Robinson en defensa. Pero el último canasto, ese triple, que anotaron fue producto de un excelente movimiento. Del balón, del equipo de los cangrejeros de... Hay un mismatch y Lanzer no lo pudo atacar. Doolittle busca hacer lo propio, contra Tejada. ¡Buen giro! ¡Doolittle, qué lindo! ¡Lindo! Podemos ver esa repetición. Miren ese canasto. Entre medio de dos jugadores, lo que se llama split. 43 segundos. Lindo el pase. ¡Romero la esterró! Nos escuchó que ya le habíamos dado. El parte del tiempo va a terminar. Fíjate que lo está tirando para el lado izquierdo. Ahí logra el pase. ¡Ay! Casi pierde el balón. Doolittle. Cinco para el tiro. Doolittle sigue. Hay falta y vale. Costoso ese foul. Nuevamente ataque al lado derecho. Esa es su fortaleza. Él casi siempre, para no decir siempre, cuarto parcial después de haber tenido un segundo parcial. Bien efectivo. De nueve la diferencia. Hay falta y vale. Doolittle. Luego cuando logran coger un momento que en el juego siempre ha sido, por lo menos en este partido, la figura de Doolittle. Bajarle a la agresividad ofensiva, ¿verdad? Porque este equipo es un equipo peligroso. Hay que seguir anotándolo. No se le puede bajar la intensidad. Doolittle. Le dieron el espacio. ¡Triple! 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 Dos puntos, Fede. Aquí estamos viendo un handoff. Hace como que va a parar el balón. Un dribble extra. Está completamente abierto en la línea de tres. Desde otro ángulo. Fíjate cómo está detrás del canasto. Donta se quedó demasiado pasivo. Le dio demasiado espacio. Eso es desde otro ángulo. Lo que hizo también Cuba, ¿verdad? De hacer una cortina con su espalda. Pero entonces le tocaba a Donta Smith presentar. D destiné a atacar a D�� Sandra a Daki. ¡Tiri de la pierna! ¡Tara la pierna!